Estamos acá en el stand del Instituto de Educación Física con Analia, Daniela y Bárbara que nos van a contar un poco sobre las propuestas que hay y Bárbara como estudiante también sobre su experiencia transitando en este instituto. ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Bueno, tienen un stand armado y me contaban recién que tienen varias tecnicaturas y por el profesorado de Educación Física también. Sí, estamos acá para promocionar lo que es el Instituto de Formación Docente 810 que tiene tres carreras, el profesorado de Educación Física que dura cuatro años, la Tecnicatura de Entrenamiento Deportivo que por ahí también tiene su banner que dura tres años y el curso de Guardavida que tiene un año de duración. El curso de Guardavida es la especialista acá, sos vos. Bueno, pues, decime más o menos a qué apunta, digamos, más allá del Guardavidas, cuáles son las propuestas que tienen. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. La idea del curso de Guardavidas es sacar guardavidas locales, ya que tenemos un área costera muy amplia, entonces, bueno, aprovechar toda esa parte turística y cada vez se están abriendo más playas, por ende necesitamos más guardavidas. Así que, bueno, por ese lado, capacitar a los chicos y que haya guardavidas de acá, con conocimiento local. Claro, que también tienen otra orientación que por ahí la gente que viene de afuera. Por ahí se ha llamado en otras temporadas y se siguen llamando guardavidas de afuera y por ahí el tener el beneficio de guardavidas locales, que conozcan el área, la zona, la gente, es otra cuestión, ¿no? Y tenemos un estudiante también que nos va a contar su experiencia transitando también por este instituto. ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos. Mi experiencia es súper positiva, la verdad, como a muchos jóvenes de acá y adultos también, porque tengo compañeros de todas las edades y eso está genial, que nos gusta el mar. Está genial también poder ayudar a la comunidad y ayudarnos a nosotros mismos con estas herramientas, porque no solo nos enseñan a nadar, no es nadar y ya está, o correr. Tenemos que prepararnos mentalmente, psicológicamente, técnicamente, tenemos materias biológicas. Acá tengo una profesora de RCP, primeros auxilios, educación sanitaria. La verdad es una carrera demasiado completa, muy subestimada también por todos. Yo quizás también la subestimé en su momento al ingresar y hoy puedo dar fe de que es una muy buena profesión, muy importante, al mismo nivel que un médico. Y bueno, los invito a todos a que se anoten y vengan a compartir, es que es una pasión para muchos. Bueno, sé que el año que viene me pueden inscribir en el instituto. Gracias, gracias chicas por su tiempo y nos estamos viendo por ahí. Gracias.